¿Qué dice la Monsi de los huevos? Yo digo que hablan, pero no sé de qué hablan. Esa es la mujer de José María. Los huevos, no sé qué. Los huevos, no sé cuántos. ¿Ya puedo pasar? Uy, por mí. Dice, ¿por quién te crees que no paso? No te digo. Me se va a parar en una... No a fondo, pero sí... ¿No? No, 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 no.